Tengo un alien, tengo un alien Mira Mira, mira en la panza ¿No te duele ese alien? No, es un alien bonito Ahora está en el pecho No, no, no ¡Señor! Ahí está el alien Tencillo yo Entra vez, metelo ¡Uh! ¡Uh, mi alien, es famoso! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Quieta! ¡Vamos, guau! Qué bulto, Chang'eñe Vente, gordo Sol por acá Asomate Ahí está, leciéndole Ahí está, leciéndole Ahí está, leciéndole